Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo desde México. En este video voy a resolver toda esta ecuación química. La balancearé por el método de Redox, óxido reducción. Es un nivel intermedio avanzado. El primer paso es localizar todos los hidrógenos y asignarles el valor de más uno. Los hidrógenos que estén adelante de cada fórmula. Aquí hay algunos hidrógenos al final, pero los que están al principio siempre valen más uno. Ahora, todos los oxígenos que estén al final de cada fórmula valdrán menos dos. Por ejemplo, este está en medio. Este oxígeno si está al final, vale menos dos. Este está en medio. Este oxígeno está al final, por lo tanto vale menos dos. Ahora, hay que localizar los que están solos y no hay ninguno que esté solo. Todos están acompañados. Por ejemplo, aquí tiene potasio y yodo. Los demás igual. Si no, valdrían cero. Ahora, voy a ubicar los OH. Siempre los OH valen menos uno. Se toma como uno solo. Así es la regla. El OH este vale menos uno. El OH este vale menos uno. Ahora, ya que tenemos los hidrógenos, los oxígenos y los OH que se llaman hidróxidos, los demás son por lógica. Por ejemplo, este OH vale menos uno. El gromo si lo puedo determinar se multiplica. Uno por tres es tres. Pero todo lo que va al principio es positivo. Y tres y uno por tres al restarlos da cero. Ese es el objetivo. Por ejemplo, este no puedo porque tengo el potasio y el yodo. Me faltan dos. Este sí puedo. El OH vale menos uno. Y acá el potasio, pues va a valer lo mismo. No hay un número abajo del OH. Y todo lo que está al principio siempre vale más uno. Y uno menos uno, cero. Uno por tres, tres. Tres menos tres, cero. Ya tengo el primero, el tercero. Ahora voy a devolverme a este porque, si te das cuenta, hay potasios al principio. Y aquí el potasio al principio de la fórmula vale más uno. Entonces, todos los potasios que estén al principio, la K, vale más uno. Acá también hay otra K y está al principio de la fórmula, vale más uno. Que ya no se te olvide, siempre el potasio va a valer más uno. Ahora, puedo determinar este, o este. Este es más fácil. Si potasio vale más uno, el yodo debe de valer lo mismo, pero negativo. Porque todo lo que se escribe al final es negativo. Y uno menos uno, cero. Acá el oxígeno del agua me faltaba, vale menos dos. Ahora, si me devuelvo esta fórmula, para sacarlos del medio se multiplica el último y se le suma o resta el principio. Por ejemplo, dos por tres es seis. Si a seis le quitas uno, te queda cinco. Entonces, el yodo vale más cinco. Y todo lo que esté al principio, vale positivo. Y lo del medio también es positivo. Uno más cinco, seis. Y dos por tres negativo, seis. Seis menos seis, cero. Aquí también hay un potasio. Al principio, y ya vimos que los potasios valen más uno. Lo coloco más uno. Hay muchos potasios. Al principio, todos valen más uno. Y ya vamos a sacar el cromo, que es lo último que nos falta. Aquí tengo dos por cuatro, ocho. Y una por dos, dos. Si a ocho le quitas dos, nos queda seis. Y se escribe positivo porque todo lo que va en medio y al principio es positivo. Ya una vez colocados esos números, voy a ubicar quién aumentó y quién disminuyó. Si checamos bien toda la ecuación química, lo único que cambió y que siempre van a cambiar son dos elementos. Cambió el cromo de más tres, flecha, a más seis. Y el yodo de más cinco. Acuérdate que el yodo es una I latina y a veces, por lo menos aquí en México, se le ponen estas dos rayitas. Esta I es la misma que esta. El yodo pasó de más cinco a menos uno. Ya las escribí. Siempre va a haber una que aumenta y una que disminuya. Y en paréntesis vamos a colocar la diferencia. De tres a seis son tres. Y siempre lo que aumenta se dice en química que se oxida. Ahora, de cinco a menos uno. De cinco a menos uno hay seis. Y de cinco a menos uno disminuyó. Lo que disminuye se reduce. Voy a hacer un paréntesis. Muchos pensarán que de cinco a menos uno son cuatro. Pero si tú ubicas en una línea recta el cero, sabes que a la derecha son los positivos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y a la derecha los negativos. Menos uno, menos dos y así sucesivamente. Si tú notas que de cinco a menos uno hay seis espacios, será cinco a cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Estaremos de acuerdo? Y eso será el valor correcto para las semirreacciones. Entonces, ahora lo que hay que hacer es escribir nuevamente estas dos ecuacioncitas abajo, pero sin los números de arriba. Sin los números de arriba. Y ahora vamos a compartir. El cromo pasó de tres a seis y la diferencia fue tres. Es decir, este tres de rojo de cromo se va a pasar a los yodos. Y ponemos tres yodos y tres yodos. Ya está balanceado. Y este seis que era de los yodos se pasa al cromo. Y tendremos seis y seis. Una vez hecho esto y teniendo estos numeritos de rojo de redox, esta ecuación de color negro, tú escríbela hacia abajo. Yo, por efectos de espacio y de tiempo, voy a usar esta misma. Y estos números de azul ya no los vamos a utilizar. Los voy a borrar. Ya que hice eso, y ya tengo nuevamente esta ecuación en limpio. Utilizaré estos números de rojo. Y los vamos a ubicar. Este seis va en el primer cromo. Siempre estos números los vas a agregar adelante de cada fórmula. Y este seis va en el otro cromo. No puedo agregarlo a la mitad de ellos. Siempre va adelante de su fórmula. Este tres va en el yodo primero, del que saqué esta ecuación. Y este yodo es el del otro lado, el de la derecha, que está con el potasio. Y también vale tres. Si observas, aquí nos falta un número, y aquí también otro número. Eso ya lo vamos a sacar por lógica, al tanteo. Hacemos una columna para guiarnos con los elementos que estaban en la ecuación. No importa tanto el orden. Yo tomé al cromo, potasio, yodo. Y siempre te recomiendo dejar al último al hidrógeno, y al último, al último al oxígeno. Porque el oxígeno es el más difícil, ya que el oxígeno está casi en todas las fórmulas. Y comenzamos. Hay que tener lo mismo a la izquierda que a la derecha. De este lado de la ecuación, a la izquierda, tenemos seis cromos. Este tres no multiplica al cromo, solamente al paréntesis. Y al otro lado, si tú observas bien, tenemos la cantidad de seis cromos. Este número de rojo afecta a todos. Por lo tanto, el cromo ya está balanceado. Seis cromos a la izquierda, y seis cromos a la derecha. Ahora el potasio. Aquí tenemos tres potasios. Y si tú sumas el de acá, tenemos cuatro. Tres potasios. Y este que no tiene número es un uno. Tenemos cuatro potasios. Y a la derecha, tenemos seis por dos. Aquí tenemos doce. Más los tres potasios de acá son quince. Seis por dos, doce potasios. Más estos tres, quince. Entonces, ¿qué significa eso? Que este cuatro no va, obviamente, va a ir un quince. Y acá tenemos estos dos potasios. Este tres ya se queda fijo porque es el de redox. Entonces, tres más qué número me da quince. Aquí le voy a agregar el doce. Tres potasios más doce, quince potasios. Es el número doce el que faltaba de ese lado. Ahora, el yodo. El yodo en toda esta ecuación de la izquierda corresponde a tres. Este tres es del oxígeno. Este tres de rojo corresponde a todos. También al yodo, por lo tanto, hay tres a la izquierda. Y a la derecha, este tres también afecta al yodo. Tenemos tres. Ahora, el hidrógeno. El hidrógeno está de este lado al principio y al final. Este hidrógeno está siendo afectado por el tres. Tres hidrógenos por seis. Tenemos dieciocho más. Aquí tenemos doce hidrógenos. Si sumamos dieciocho más doce, me dan treinta hidrógenos a la izquierda. Y a la derecha, aquí no hay hidrógenos. No hay hidrógenos más que en el agua. En el agua, puedes ver que hay dos hidrógenos. ¿Qué número por dos nos da treinta? Dos por quince. Y dos por quince, treinta. Ese es el otro número que faltaba. Si quiere checar, hacemos los del oxígeno. Vamos a sumar tres oxígenos por seis, dieciocho. Más, esto, tres de negros del oxígeno. Tres por tres, nueve oxígenos. Más doce oxígenos de esta fórmula. Ahora, sumamos dieciocho más nueve más doce. Eso nos da treinta y nueve oxígenos a la izquierda. Si al otro lado me da lo mismo, estamos bien. Seis por cuatro oxígenos, veinticuatro. Más, aquí no hay oxígeno. Y en el agua hay dos hidrógenos y un oxígeno. Un oxígeno del agua por quince, quince. Veinticuatro más quince, nos da treinta y nueve. Quiere decir que ya todo está correcto. Esta tabla no es la respuesta. Esta tabla es para guiarnos en el problema. La respuesta es seis, tres, doce, seis, tres y quince. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal de Emanuel Asesorías. Lo compartas, le des like y te suscribas nuevamente. Aquí te dejo en pantalla otros videos míos. Les puedes dar click y te llevarán en automático a más ejemplos de redox y métodos de balanceo para que tengas más ejercicios paso a paso que resolver. Saludos desde México.